Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy ha salido la versión 2.0 del editor de texto Gini. Un editor de texto ligero con muchas características, multiplataforma disponible con traducciones en más de 40 lenguajes y que tiene soporte para más de 50 lenguajes de programación. Luego de dos años de desarrollo, podemos verlo aquí. Vamos a ver cuál o incluso lo podemos ver aquí. Que en el 2021 se lanzó la versión 1.38, la última versión de la serie 1. Y luego de dos años se lanza la versión 2.0. También podemos ver que los plugins también lanzan la versión 2.0 en octubre del 2023, específicamente hoy. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo enlace al canal en esta plataforma. Y también dejo el enlace a mi blog LibreVay.net. Dicho sea de paso, tenemos una entrada en el blog sobre Gini. Que la voy a dejar también en la descripción del video. O sea, tenemos una entrada aquí de Gini. Y aquí podemos ver, podemos ver, claro, esta no es la versión 2.0. Pero podemos tener unas capturas de pantalla de este editor de texto. Que es uno de mis editores preferibles. Tiene resaltado para varios lenguajes de programación. Ya dije, comentaba que más de 50 lenguajes de programación. Entre ellos, S++, Java, PHP. Incluso, creo que incorpora RUSS, Golan y otros lenguajes de programación. En aquel entonces, cuando hice el artículo, estos lenguajes de programación no eran tan populares. RUSS y Golan. Bueno, como podemos ver aquí, es un escritorio, les digo, es un editor de texto sumamente ligero. Es pequeño, tiene una gran comunidad, tiene un desarrollo activo y tiene varios plugins. Como en el día de hoy fue que se lanzó esta versión. No está disponible en los repositorios de muchas distribuciones o de la mayoría de las distribuciones. Por lo tanto, si usted quiere probar la versión 2.0, debe compilarla. Debe compilar esta versión, al igual que los plugins. Aquí vemos algunas de las nuevas características. Y aquí, exactamente en el día de hoy, Gini está celebrando el 18 cumpleaños. Así que, en el día de hoy, GiniX se convierte en mayor de edad. Tenemos que, además... Exactamente, el 19 de octubre se lanzó la primera versión de Gini. Y además, tenemos todas estas nuevas características que se incluyen en esta versión. Como es el caso de que se actualiza la versión de Cintilla. Que es, digamos, el engine que usa Gini para todo lo relacionado con la edición como tal. Aquí tenemos la actualización para el soporte de diferentes lenguajes de programación. En este caso, Kotlin. También para Markdown. Vemos que para NIN, PHP y Python. Nuevas traducciones tenemos aquí. Y bueno, aquí tenemos todas las características de esta nueva versión de Gini. Y para compilarlo, bueno, necesitamos ir... Vamos a ir a Github. Vamos a Github aquí al... Tiene temas, como pueden ver. Vieron el repositorio. Y vemos que para compilarlo... Bueno, aquí tenemos todas estas características. Para compilarlo, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos las librerías GTK3. Es tanto de desarrollo, las librerías de desarrollo, los líderes también los necesitamos. Se necesita Pango, GELIP y ATK. También un compilador de C y C++. Necesita instalar todas estas librerías, todas estas dependencias para luego poder compilar Gini. Se va al sitio oficial de Gini, se descarga a la parte de descarga y se descarga este paquete que está aquí o estos ficheritos que están aquí. Los descompactan y luego también pueden descompactar los plugins y van a ejecutar simplemente este comando. Por supuesto, se mueven al directorio a donde descompactó esos ficheros, ejecutan estos comandos así, tal y como está. Y luego un main install, como ROOC. Este último comando debe ejecutarlo como ROOC. Los mismos comandos para los plugins. Se descarga el ficherito de plugins y lo descompacta y ejecuta estos comandos. Por supuesto, primero debe haber instalado las dependencias que les comentábamos anteriormente. Si ha instalado Gini anteriormente, es necesario que borre. Por ejemplo, yo tenía la versión 1.38 que la había compilado y tuve que buscar manualmente. O sea, usando el comando FIND, busqué y encontré todos los ficheros Gini y los tuve que borrar. Porque, o si no, va a entrar quizás en conflicto y no va a actualizar a la versión 2.0. Yo borré todos los ficheros relacionados con Gini y ejecuté estos pasos. Y luego, bueno, ya tengo la versión 2.0 de Gini. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver aquí en el abao, como pueden ver, la versión 2.0 con el nombre en clave PRISE. Construido el 19 del mes 10 del 2023. O sea, el día de hoy, aquí usa la versión GTK 3.24.20 y GELIC 2.64.6. Aquí tenemos los plugins. ¿Dónde tenemos los plugins? Tienen aquí, usando el plugin manager. Puede ver que yo instalé todos los plugins. Incluso es probable que muchos de ellos no los use. Pero los quise instalar. Los quise instalar para tenerlos disponibles. Y luego activarlos. Uno de los plugins que más uso es el XML Pretty Printer, que me permite formatear los ficheros XML. Yo, en mi trabajo diario, hago mucho uso de ficheros XML que están en formato no legible. Por lo tanto, este es un plugin que uso bastante. Por ejemplo, en las versiones anteriores de Gini, el Paid Tag Highlighter, cuando el fichero era un poco muy grande, sobre todo en ficheros HTML, iba a resaltar el par de etiquetas HTML. A veces se demoraba un poco. Ahora habría que probar en esta nueva versión. Quizás ese es uno de los cambios o mejoras que incluyó esta versión. Aquí yo tengo un proyecto, un proyecto que se llama Cycle ORM, un ORM. Y para mostrar un fichero, un fichero de PHP en este caso. Como pueden ver, la interfaz es bastante limpia, pero a la vez sencilla. Y que no se adquiere a la filosofía actual de Genome. O sea, ya hemos visto, hemos comentado anteriormente que Genome prescinde ya de los menú. Prescinde de lo que es la barra de título como tal. Y prescinde no tanto de las barras de herramientas, sino que en busca o en aras de ganar espacio. Prescinde de todas estas cosas para ahorrar el espacio. Y tener, por supuesto, más espacio para lo que es el trabajo en sí. Yo no he notado muchos cambios desde el punto de vista de interfaz. Yo no he notado muchos cambios. Para mí, prácticamente es igual a la versión 1.38, que era la versión que tenía anteriormente. Sí, me encanta mucho de Genie su simplicidad. Y me encanta que es sumamente ligero, sumamente rápido. Que es un editor muy, muy eficiente. Y que, digamos, que cumple con las necesidades básicas para desarrollar aplicaciones. Que es el resaltado de sintaxis y un autocompletamiento elemental. Lo otro que me encanta es, como dije, su interfaz. Que es simple, limpia y muy intuitiva. Muy intuitiva. Bueno, pues ya queda, lo que queda es probar esta nueva versión de este editor. Que, como dije, es uno de los que más me gusta. Por su sencillez, simplicidad y eficiencia. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.